Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar Estala y sepa él, cuando la escuche quiero estar ahí para él Va a ser muy familiar esa voz Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo que eres una porquería Te caliento más, 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 te caliento más Más, más, te caliento más Más, más, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Tal vez la hace como yo Si te viste bonita, no te dice nada Y a mí tú me gustas, estás sin maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Pero eso tiene que acabar ¿Quién es? No sé Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ya no quiero ser tu amante El público no tiene ni idea quién es marciano ¡Gracias por ver el video!